Este jueves se llevaron a cabo las sonras fúnebres de don José Ramón Chacón, a quien tuvimos como invitado especial en el programa Tras las Huellas de la Historia en julio de este año. Fue agricultor desde muy niño, amante del campo, trabajador incansable y dispuesto a aprender. Nació en los bajos de San Andrés en León Cortés, dedicado al campo desde siempre y lo conocían por Pepillo. A los años su familia se vino para Pérez Celedón. Tenían cañales y un trapiche para producir dulce, vacas y demás. Cuando ya comenzamos a producir cañita, había una parte de la finca de nosotros y de una hermana de él, que se llamaba el despeñadero. Entonces mi tata tenía el cañal algo cerca de ese despeñadero. Entonces ponía a cortar caña y yo a jalar. Y la íbamos acomodando con los cogollos para adelante en el despeñadero. Le metíamos una calza por debajo. Y cuando ya teníamos la tarea, que ya me decía mi tata, ya me salen 30 tamuguitas de dulce, de eso. Metía un mecate por los cogollos y con una gasa socava bien dura. Y así uno, y aparte de eso, iba a buscar un palo y le volaba a torcedor. Y quedaba eso como una linga, un mecate bueno, un mecate bueno. Y lo amarraba bien ahí. Un aspecto importante fue estudiar y trabajó como técnico de saneamiento ambiental en la municipalidad. Entonces como yo me metí a la municipalidad a trabajar y fijo, le dije a la dueña, esta es la oportunidad para yo poder dejar de ser analfabeto como lo soy hasta el día de hoy. ¿A dónde estudió? ¿A dónde hizo la primaria? En la 12 de marzo. Muy bien, luego el bachillerato nos sacó en el liceo nocturno. En el liceo nocturno. Y estamos observando, sí, bachiller en letras. Sí. Habían dos carreras. Sí, ciencias y letras. Sí, yo cogí letras porque a mí me gusta mucho leer. Sí, sí, excelente. Y me gusta la historia. Universidad de Costa Rica. Vamos a ver, Alan, si me hace el gran favor. Y ya esto es de la Universidad de Costa Rica. Vean qué interesante. Universidad de Costa Rica, Facultad de Medicina, José Ramón Chacón, cursó y aprobó las asignaturas del programa de tecnología médica establecido por la Facultad de Medicina de, se le extiende el presente diploma de técnico en saneamiento ambiental. Ciudad Universitaria, Rodrigo Facio, 19 del mes de abril de 1974. José Ramón Chacón vivía en la Unión de San Pedro. Fue presidente de la asada de ese distrito y formaba parte también de Copeagri. Descansa en paz, don José Ramón.